hola hola saludos bienvenidos me da gusto estar aquí otra vez yo estoy bien estoy contento porque pues había estado padeciendo de un poquito de dolor de espalda pero el día de hoy me siento mucho mejor y pues ya puedo retomar algunas actividades que tenía pendientes déjenme ver si me salgo yo mismo déjenme busco aquí en el youtube y ahorita ya comenzamos denme un segundito sí sí me escucho bueno rápido no quiero perder mucho tiempo quiero que este vídeo sea disfrutable en el futuro así que no no vamos a esperar nadie vamos a comenzar el día de hoy nada más les voy a pedir que porfis me ayuden con el audio si notan que mi volumen no se escucha mucho que se oye más la música de fondo que mi voz avísenme porfas pues bueno vamos a comenzar ya le tenemos pues tres personajes que es el mija el kali y night walker los tres son mis personajes a los tres les he invertido bastante tiempo dinero esfuerzo sangre sudor lágrimas y alguno que otro fluido corporal entonces normalmente yo cuando hago voces me dedico a hacerlo lo más rápido posible con la máxima fuerza la máxima velocidad y esto es lo que van a ver de verdad en este versus me grabé en las tres me grabé jugando el mihael me grabé jugando el night walker me grabé jugando kali y el objetivo pues es divertirnos verdad apostar decir yo creo que va a ganar este aquel o ante aquel en los tres personajes siempre hago mi mejor esfuerzo pues por hacerlo lo más rápido posible no no me dejo ganar ni nada de eso ahora pero bueno a veces pasan cosas pasan accidentes la verdad es que uno nunca juega y logra avanzar sin sin que ocurran accidentes o algo que no haya planeado verdad por ahí me saluda romel saludos romel bienvenido y pues vamos a comenzar los tres personajes están en muy buen nivel los dos signos son de nivel 250 y el cali es de nivel 251 aquí tenemos las estadísticas vamos a verlas un poquito más a fondo el mihael ya porque este es el primer versus que hacemos con donde se puede ver el combat power el combat power es ese numerito que pueden ver ahí que nos dice pues que tanto que tanto poder tiene un personaje con respecto a su combinación de fuerza de final damage de damage normal de boss damage todo combinado todo todo combinado entonces el combat power del mihael anda en los 12 millones 175 mil el combat power del del night walker del medio tiene 10 millones 800 mil y el combat power de mi cali están los 12 millones 370 mil normalmente este número se obtiene pues calculando los equipos los este el avance en equipos el avance en skills el avance pues en todo en potenciales este número supuestamente se promete que ayuda a comparar los personajes y de acuerdo a nexon entonces en este versus debería de ganar el cali porque tiene un mejor combat power que lo demás pero ya lo veremos por aquí nos saludan brian brian saludos amigo me da gusto verte otra vez y eric por aquí nos dice eric luigi buenas yo quería grabar mi bicho pero ya llegó a 274 pues igual grábalo porque por ahí tenemos varios contendientes de niveles más altos por ejemplo sus mantiene un bar del mage de nivel 260 yo también tengo un arquero de nivel 260 entonces tú grábalo no te agüites y luego me lo mandas y veo con quién lo pongo competir a final de cuentas este es un show este es un espectáculo para que nos divirtamos para que vayamos haciendo las apuestas para que vayan diciendo yo le quiero apostar al mihael o le quiero apostar al night walker o al cali vayan eligiendo vayan eligiendo el personaje que crean que va a ganar estadísticas de los personajes esta ya es más mi percepción personal de cómo como percepción pues personal pues se narraron o no es este no es redundante persona redundante pero bueno está así es como yo percibo los personajes esto es como como a mí me hacen sentir en el caso de poder base es que tan fuertes son los personajes atacando pues así sin nada no o sea sin skills que tengan cooldown y nada de eso el night walker es el que tiene el que me hace sentir el poder base más alto o sea tú atacas dejas el botón de ataque presionado que es quíntuple estrella quíntuple y bajas un montón a una velocidad enorme impresionante cali lo puse en segundo lugar con 8 de 10 porque la verdad es que atacar base con cali es muy complicado tienes que hacer una serie de combos que haces el ex que haces el void que haces este el chakram y y el daño que dar que resultante la verdad no es tan impresionante como se siente sientes que estás dando la rastrada de tu vida y realmente no estás haciendo tanto daño como uno pensaría que debería de hacer y el mihael es el que le puse la menor cantidad de daño base no porque sea malo el problema es que es lento o sea sus golpes dan muchísimas líneas pero a comparación de estos dos este es el que más despacito ataca por acá dice jon yo le apuestarán hay deberíamos hacer uno con el arán ya después checaré si me armo uno le voy a cali dice eric perfecto el board es el daño que hace un personaje en su prime o sea dice ya active todas las esquinas ya me puse un anillo y traigo puesto todo 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 y lanzó mi ataque más poderoso aquí en boards obviamente al nightwalker le puse 10 porque también cuando tú bordeas con el nightwalker sientes que vas a matar dos bosses de una vez no o sea es impresionante el nightwalker cuando cuando bordea al cali le puse también un 10 porque su borde o sea el borde del cali lo tiene todo eres inmune al daño este bajas una barbaridad no importa dónde esté el enemigo hasta allá lo vas a ir a alcanzar hay bolitas de esferas por todos lados entonces es impresionante el borde del cali y el del mihal tengo que decir que si es muy buen boards es muy 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 bueno pero no es la gran cosa de hecho increíblemente a mí me hace sentir este su poder base me hace más más llamativo que su boards ahora sí que nada más que en cuestión de resultados este pues obviamente el boards es un board verdad para hacerse un solo golpe un solo golpe ya no 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 se me hace como que tan impresionante verdad le voy a sus man dice por acá yo no en este caso no participó sus man pero se los voy a traer no se preocupen sus man está armando un kinesis que le gustaría jugarlo por último bueno cuál por último seguimos sigo en mobbing ahí donde dice mobbing en mobbing a lo que yo me refiero es a la capacidad de subir de nivel matando monstruos el mihal es genial porque tiene un escudo una skill que se llama style shield tú pones tu escudito en algún lugar y ahí el escudo se pone a farmear por ti sin que hagas nada porque otros skills te piden atacar por ejemplo el erda fountain si no atacas si no matas no funciona entonces si te pones el escudo la fuente en otro y tú te quedas en un lugar presionando un botón subes de nivel muy rápido la única problema es que como ya les dije el poder base del mihal es muy bajo entonces es muy complicado lograr matar de un golpe pero si lo logras y le inviertes mucho dinero al mihal sube de nivel rapidísimo en el caso del night walker ahí si le puse como un 5 porque subir de nivel un night walker ha sido de las experiencias más aburridas que he vivido yo en mi vida pero de que se puede se puede y además en el sexto job le mejoran su skill de este como se llama el skill de las murciélagos déjenme ver aquí tengo en mis notas el byte se llama el byte el byte se lo mejoran quitándole muchísimo cooldown ese skill entonces sube de nivel más rápido a partir del 260 pero antes no antes vamos a padecerlo un poquito y kali es muy bueno subiendo de nivel el problema es que se mueve demasiado rápido entonces si tú lo que quieres bueno esta es mi experiencia en el servidor regular en el servidor regular básicamente todos los mesos que caigan se los tienes que pagar al verdadero de frenesí para que valga la pena subir de nivel el problema es que el kali mata tan rápido que no le da tiempo a las mascotas de recoger las los mesos y te quedas sin dinero para pagarle al frenesí lo que provoca un problema en el moveo verdad esto se soluciona entre comillas con una mascota petit pero pues la verdad es que yo siento que lo hace más complicado entonces por eso le quitó unos puntos en moving el siguiente factor es el posicionamiento con posicionamiento me refiero a que si hay un lugar en el que no vas a morir en el que están en el boss si te paras por ejemplo atrás del monstruo ya no te mueres y sobrevives entonces dependiendo de qué tan alto sea tu posicionamiento es la capacidad que tiene el personaje para colocarse ahí en el caso del kali pues le puse 10 porque el kali tiene la capacidad una de recortar puede recortar sus ataques para moverse a donde quiera y tres veces a triple rush a moverse a donde quiera nada más es cosa de práctica pero un kali bien practicado y bien entrenado siempre va a estar en el lugar correcto en el momento correcto y cuando sea en el caso del nightwalker no le puse tanto porque si bien tiene un skill que hace más o menos lo mismo que el kali que es decir recortar la animación de tu ataque para poderte mover el problema es que el del nightwalker sólo te hace para atrás te empuja hacia atrás y ya después te mueves entonces tienes que hacerlo en dos pasos si el lugar al que te querías mover es exactamente atrás de ti y lo presionas perfecto funciona de maravilla pero si te tenías que mover hacia adelante entonces tienes que recortar tu ataque irte para atrás y después avanzar y eso hace que el nightwalker sea un poquito más ineficiente al momento de posicionarse en los lugares seguros y en los lugares correctos y del mihael ya no les digo nada el mihael este si puede recortar sus animaciones pero no para posicionarse es decir le tengo mi animación actual para poner otra animación entonces el mihael no se puede mover tampoco tiene rush entonces tiene muchas fallas en posicionamiento del mihael en resistencia es la capacidad de recibir los golpes al pecho sin moverse sin esquivar y increíblemente los tres están muy bien llamados en resistencia en el caso del mihael ya lo saben el mihael con su escudo escudo perdón que se llama royal guard de 6 segundos que existe el mihael 4 los hace inmunes no puede recibir daño y eso lo convierte en un personaje muy difícil de matar en el caso del nightwalker su resistencia pues sale a reducir en el que tiene un montón de skills que le impiden morir para empezar tiene una segunda barra de vida y como tiene una segunda barra de vida incluso si recibe un golpe de 100% de daño la barra de vida le absorbe 10% de ese daño y entonces no muere nightwalker es inmortal además aunque funciona sólo una vez el nightwalker conforme va atacando va recuperando salud también tiene una skill de inmunidad que es el este los famosos iframes tiene un iframe que le permite pues este que también tú usas tu iframe y luego lo recortas para seguir atacando y posicionarte no entonces en cuanto a resistencia el nightwalker es contra todo pronóstico el nightwalker tiene muy buena resistencia por eso lo califico 9 de 10 mihael ya les dije 10 de 10 y kali también le puse 9 de 10 porque tiene un montón de skills de supervivencia por ejemplo bueno hablando de los ladrones todos los ladrones tienen este dark side que hace que los daños ambientales no les afecten y kali puede atacar estando en dark side casi 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 que permanentemente no entonces eso le ayuda muchísimo contra los voces que ambientan basura como magnus o este o lotus este tipo de voces los puedes hacer ignorando el daño ambiental también tiene dos este iframes uno que lo puede hacer y sigue siendo inmune al daño y otro iframe que es cuando utiliza su bors que su bors es inmune entonces muchísima resistencia del kali trabajo en equipo siguiente trabajo en equipo es para mí es que aporta este personaje a un equipo que le aporta en el caso del mihael lo califique con un 7 si mal no recuerdo porque aunque si tiene cosas que ofrecerle a un equipo normalmente no son muy buenas entonces los personajes del equipo reciben un poquitín menos de daño pero no cualquier ataque o sea solamente los ataques que son normales que ya ningún boss los usa no entonces es como que x el escudo el domo que les llaman por ahí el domo que es un escudo que estando dentro del mihael no recibes tanto daño que es muy bueno pero el problema es que si el mihael utiliza este escudo entonces pierde su bors también tiene otro skill que le dicen el chaleco aquí en mi mundo del luna chaleco es que incrementa la salud de todos como por tres pero se va perdiendo cada segundo un porcentaje y lo mismo este skill también da un montón de daño y si el mihael lo utiliza fuera de su bors para proteger a los demás entonces se vuelve ineficiente el único verdadero valor efectivo del mihael en el equipo es un skill que se llama charging light que incrementa el daño de todos los que golpean a ese enemigo en un porcentaje y bueno ahora si que la voluntad de trabajar en equipo de mihael ahí está nada más que no le sale y de los otros dos personajes de plano 0 ninguno de los dos aporta nada al equipo más que dañar de hecho en el caso del nightwalker diría que este es el personaje más dependiente de su equipo porque tiene muchas circunstancias en voces en las que se encuentran desventaja y es por lo mismo del mobbing si hay un boss que te llena el mapa de monstruitos el mihael va a batallar muchísimo para deshacerse de ellos mientras que otros personajes igual y los ignoran no yo pienso por ejemplo en mi thunderbreaker que los puede partir a la mitad o sea si hay seis bichos y el jefe ahí en medio mi thunderbreaker los mata a los seis al mismo tiempo mihael puede hacer algo parecido como de a tres en tres el kali también puede barrer todos pero el nightwalker solo ataca de uno en uno no entonces ahí es cuando el nightwalker dice yo más bien necesito que mis compañeros me ayuden con los monstruitos en lo que yo sigo atacando al boss y por último valor habilidad de eficacia es decir que tanto afecta al personaje que yo no lo sepa jugar o sea aquí es al revés o sea tener un número 10 significa que el personaje es más complicado si no lo sé jugar o es menos efectivo si no lo sé jugar y tener un número 0 por ahí significa que el personaje no se va a ver muy afectado en los resultados si no lo sé jugar si no lo domino en este le puse 10 al mihael y explico por qué el escudo del mihael el royal ward este pues resiste un golpe y te hace inmune pero tienes que presionar el botón exactamente en el momento correcto y si no lo haces pues recibes el golpe de lleno y casi siempre resulta en la muerte entonces si tú no dominas el royal ward en el mihael ya estás casi casi que frito vas a perder una vida tras otra entonces si requiere mucho mucha práctica y habilidad jugar al mihael en el caso del nightwalker le puse 8 porque si hay algo parecido el nightwalker tiene una técnica de parry con el skill que te haces para atrás que si tú lo presionas en el momento en el que recibes un golpe puedes ignorar los efectos del golpe o sea el daño lo recibes pero los efectos no por ejemplo si lotus te empuja después de empujarte no te puedes mover de lo mismo que hace akechi aquí si te lanza volando y no te puedes mover pero si tú usas el dash hacia atrás al mismo tiempo que recibes el golpe ignoras el efecto y puedes continuar peleando y eso requiere un montón un montón un montón de práctica pero no es como que si no lo sabes hacer ya va a afectar muchísimo la jugabilidad del personaje entonces por eso le puse un 8 y en el kali si le puse también un 10 porque aprenderte lo de los chakrams y lo de los arts y lo de los hexes es un caos es un lío entonces y si afecta muchísimo si no sabes utilizar el kali entonces por eso ok leo comentarios y pasamos al que sigue dice por acá sabes cuando sale el reward del vistamer quien sabe yo creo yo les digo que ya va a venir próximamente porque ya salió en china está saliendo del otro lado del de por allá en asia entonces ya lo veremos tal vez este año tal vez al principio del siguiente por acá dice john el arán cuando llega a su coma máximo activa su ultra instinto me encantaría ver un arán lo voy a pensar muchos de estos personajes son la mayoría de los personajes que se han visto aquí en mi canal son míos entonces lo voy a considerar abrirme un fondo unos 10 billones para invertirle un arán el petit se puede revivir pregunta chansut si en jugando en servidor reboot por un módicos no me acuerdo cuánto cuesta con 30 dólares y en el servidor regular con 300 millones ya te compras una poción para revivirlo el mijel ganará dice michael dice rommel de palecida al blaster un fail y rip exactamente un fail y te vas a la fregada con el mijel dice ryuki solo tienes que cambiar de moda a los bats el problema es que los bats no pegan mucho amigo por ejemplo a mí me pasa en lucid que lucid me invoca golems y yo cambio el modo de los murciélagos de este de ravenus a este al otro ¿cómo se llama el otro? déjame ver mis anotaciones se llama shadow ravenus es para voces y shadow es para mobs pero si tú cambias para mobs la verdad es que los los murciélagos siguen siendo muy malos o sea tienes que tener el daño muy 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 elevado dice jon dice jon dices que tu thunderbreaker se los chinga pues posiblemente si yo la verdad es que el thunderbreaker es mi personaje favorito y es mi personaje principal porque yo lo considero el mejor personaje pero ya esto ya es este aparte no viene al caso del video el thunderbreaker no participa aquí dice karyuki desde que los bats son explosivos sube como la espuma el night walker ah es verdad porque donde estés se reciben todos daños tienes razón el vistamer llega en mayo dice daniel del iso esperemos que si ok chicos vamos a continuar siguiente imagen este versus va a ser diferente a los anteriores porque este versus va a ser más real en los anteriores era nada más matar a los de root avys a lotus damien y golox y ya esos siete bichos pero en este caso no las reglas son simples tienes que matar a los 15 monstruos que salen que se pueden matar a la semana que en orden si tu lo ves en el juego el primero sería sacum luego sería magnus luego sería gila luego sería papulatus de papulatus seguirían los cuatro de root avys después seguiría este pink bean luego seguiría signus después de signus seguiría lotus luego damien luego golox luego la princesa y por último a que hay que matar a los 15 y conseguir 281 millones en cristales no sé cuánto sea en reboot pero en la cosa es que hay que matar a los 15 y tenemos un límite de tiempo es decir que no no se vale que que la batalla dure más de 30 minutos entonces tenemos que matar a los 15 voces en 30 minutos o menos los tres personajes que van a ver a continuación los tres lo lograron de hecho todos mis personajes lo pueden lograr ese es como mi estándar para mi si dura más de 30 minutos ya no lo vale entonces sigo invirtiendo cuando yo cuando uno de mis personajes ya rebasa el límite de los 30 minutos ya dejo de invertir tanto entonces así es como yo me manejo vamos a a comenzar bueno si ya eligieron su gallo vamos a hagan su apuesta a ver cuál va a ganar vamos a comenzar con el video aquí me avisan si se oye muy fuerte o no porque aquí no tengo mi duda los videos están sincronizados para que comiencen todos al mismo tiempo que es cuando se abre cuando entran a a Sakum entonces ahorita vamos a ver muchas cosas abajo a la izquierda tenemos a Mihai arriba tenemos a Kali y a la derecha tenemos al Nightwalker todos los personajes tienen una legión que es favorable para los 3 todos los personajes tienen los mismos Link Skills bueno casi los mismos salvo ahí por ahí uno hay uno que no porque pues son Signus y son Kali cada uno tiene Skills diferentes pero todos tienen casi diría que solo hay uno que es diferente todos los demás todos tienen los mismos Link Skills todos están en el mismo gremio por lo que todos tienen el mismo beneficio de Skills también tienen todos van a utilizar un Skill de Clan ya saben que cuando estás en un buen Clan puedes activar 2 o 3 Skills de Clan incluso hasta 4 si estás poderoso todos van a utilizar el Skill de Clan que les incrementa 20% el Damage ya vamos a llegando a Sakum en cuanto entren a Sakum esto comienza aquí dice ¿tienes video del Slime? no todavía no hago uno del Slime lo voy a hacer pronto no te preocupes Ryukis yo elijo a quien lo estuvo jugando pues es que yo jugué todos ahí después si se quieren animar porque tengo un montón de personajes tengo 9 personajes para jugar de esos 9 diría que 7 tienen el mismo nivel de poder que estos personajes que ven aquí en pantalla ahora mismo ya vemos aquí que nos empezamos a bufear ya hay familiares los familiares todos tienen Drop es un familiar de Drop y un familiar de Daño entonces uno tiene 1.2% vamos a comenzar vamos a ver aquí la la invocación del primer Sakum el primero en invocar es el Nightwalker los otros dos personajes pues ya se les olvidó que esto es una competencia la verdad es que no tenía no lo tenía pensado nada más los grabé y dije ay que puedo hacer con esto el Mikhail sufrió un poquitito de lag el Nightwalker como era de esperar pues se acabó primero porque empezó primero es decir empezaron al mismo tiempo pero pero el Nightwalker rápido rápido me acordé más bien iba yo muy concentrado y rápido entré y solté entonces ahí vamos avanzando diría que van empate el Nightwalker y el Kali el Mikhail se está quedando un poquitín atrás creo yo que la mayor ventaja que tiene el Mikhail es que puede hacer daño constante pero cuando estos monstruos revientan todo de un golpe el Kali y el Nightwalker entonces no importa que seas permanente el Nightwalker utilizando Erda Nova para paralizar a Magnus que es una buena estrategia Kali nada más llegó y lo explotó y ya se murió Mikhail ahí la lleva le falta como la mitad todavía es que la verdad es que estos bosses que dan muchos mesos pero no son muy fuertes entonces si tú nada más llegas y los explotas va y se acabó ah otra cosa y es que el escudo del Mikhail te da muchísimo ataque mucho 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 ataque entonces ahorita lo que yo estaba haciendo y lo que yo me acuerdo que hacía en ese momento con el Mikhail era ir cargando el escudito porque hay que hacer cinco parries seguidos para poder mantener el escudo cargado ya vamos llegando y aquí es donde vemos que le pesa un poquito avanzar al Nightwalker precisamente porque pues no es precisamente la gran cosa para subir de nivel el Nightwalker el Kali se especializa en subir de nivel entonces en ese momento pues ya le dio la vuelta se fulminó todos los bichos que están antes de Gila y ya tomó la ventaja ahora mismo va ganando Kali dice mi gallo Mikhail dice Miguel Ángelo vamos a ver si sí Mikhail apenas sigue cargando sigo cargando mejor dicho sigo cargando mi escudo creo que ya lo llevo a nivel 4 y este ya los otros dos los ladrones ya se dirigen a papulatos van muy parejillos aquí la verdad es que sí me demoro un poquitín en invocarlos con los otros personajes en el en el Nightwalker soy no sé o sea estaba yo súper concentradísimo ahí vemos que el Kali está preparando su Bords que para los que se lo pregunten el skill del Kali es ese que tapa toda la pantalla y se llama Bords efectivamente se llama Bords y mientras está usando Bords no puede recibir daño ese papulatus ya explotó nada más falta su segundo cuerpo pero estaba rodeadísimo de chakrams entonces nada más las chakrams lo rodearon lo mataron y se murió estamos viendo como está Borscheando del otro lado hay que notar los dos Bords el Bord del Kali se hace con un este con un Ristaker el Ristaker sube el daño en 40% bueno en el caso de este creo que 30% pero se pierdes el buff si te pegan pero como mientras está Borscheando el Kali no puede recibir daño por eso me parece que es un gran anillo para el Kali en el caso del Nightwalker estoy utilizando un Ring of Restraint 2 el Ring of Restraint 2 sube el daño en 50% pero no te puedes mover del lugar en el que estás entonces por eso se llegue vemos que el Mijal ya también ya este al Mijal si le alcanzaron a hacer la dinámica pero no importa porque ya se lo fulminó Kali ya empezó con la Crimson Queen se la fulminó bueno es que la verdad es que ahí quedó un vestigio del Bord entonces nada más rápido entró y fulminó Nightwalker apenas estaba lidiando un poquito con los bichos que salen antes de Queen entonces el Kali está tomando algo de ventaja se dirige a Pierre nuestro bueno mi Mijal apenas va empezando con la Queen aquí consejo para los que hagan Queen nada más métanse debajo de ella debajo de su falda y no te va a escupir fuego y si no te escupe fuego no te puede matar con nada entonces nada más es dejar un dedo un botón presionado con un dedo y se acabó también aquí me tomé la molestia de revisar la tienda siempre las reviso las tiendas cuando salen porque pues puede salir por ahí unos de esos pergaminos de ataque que pueden servir para un escudo y ahí cometo un error a Pierre cuando sale y cambia de sombrero tienes que utilizar tu I-Frame para que no te pongas sombrero y lo puedas fulminar de un disparo en el nivel de que están viendo en este video los tres personajes tienen el poder de fulminar a Pierre en 10 segundos nada más te descuelgas y ya entonces el problema de Kali que está perdiendo mucho tiempo es que no uso el I-Frame si lo hice pero me tardé y si se dan cuenta allá abajo a la derecha en Nightwalker si uso el I-Frame y pudo saltarse el sombrerito de Pierre y como se saltó el sombrerito pues ya rebasó Kali sigue esperando a que le toque el sombrero correcto es decir que si su sombrero sea rojo para poder hacerle daño este Mijal ya está alcanzando también a Kali por el problema que estamos teniendo entonces es muy importante recordar el cambio de este poner I-Frame antes del 70% el truco es el 70% antes de que le baje la salud al 70% a Pierre hay que utilizar un I-Frame para que no te ponga sombrero y lo puedas matar después del cambio es ese profesional es ese truco entonces ahorita ya tenemos en primer lugar al Nightwalker que está les digo que cuando ataca parece que está borsteando pero no, no está borsteando esa es la velocidad normal uno de los problemas que he tenido yo con el Nightwalker o mejor dicho que tenía es que a veces se traba de tan rápido que ataca en base ahí miren hasta me di el lujo de comprar uno superior que salieron ahí en la tiendita entonces este el Nightwalker va terminando con bombón Mihail va ahí apenas comenzando y finalmente Kali logró salir logró salir de de problema que tuvo el enredo que tuvo ahí con bombón que si le hizo le consumió cada segundo que pudo Mihail acaba de acabar con bombón vamos a ver si esto si logra recuperar el tiempo perdido mi pobre Kali pobrecito aquí vemos por aquí un borsteo otro borsteo de parte del Nightwalker esa aura blanca que ven alrededor es el Ring of Restraint mientras se encuentre dentro incrementa su daño en 50% vemos un poder fulminante la verdad es que para mí este monstruo no es muy fuerte la verdad es que no es muy fuerte este este Bellum pero quita muchísimo tiempo entonces yo no quiero perder el tiempo entonces ahí mi plan casi siempre es lo borsteo lo fulmino y me recupero mientras me recupero del borste en Pink Bean y en Signus este pues voy recuperando entonces este me parece una una estrategia algo válida si no eres de los que sincronizan a la perfección sus boards hay personas que sincronizan y empiezan con un boss fuerte borstean y en lo que recargan hacen unos bosses débiles es lo que deberíamos hacer todos pero la verdad es que a mí se me va y vemos que Mihail y Cali ya están empatados mientras en primer lugar va al Night Walker que se está atrayendo cuando juego yo contra Pink Bean lo que hago es atraerlo lo atraigo hacia la esquina porque así es más fácil de recolectar ahorita ya se movió bien a la orilla vemos que Cali llegó primero llegó más rápido a Pink Bean que que este que Mihail hay a veces se me olvidan los nombres dice eso te dejas matar dice Miguel Ángel no les juro que no me dejé matar en ninguno ahora sí que yo siempre voy con la mentalidad de hacerlo lo más rápido que pueda no hay no hay manipulación no hay mano negra Susman no me pagó para que ganara su personaje favorito ay ya me perdí que estaba pasando en el Night Walker Night Walker ya va contra Signus Signus en normal vemos que Cali y y Mihail van bien parecidos creo que Mihail está dando la vuelta este no sé quién va más adelante si Mihail o el Cali creo que Cali ya tomó la delantera de aquel lado el Night Walker ya se fulminó a Signus entonces todos estos bosses chiquitos todo la estrategia del del Night Walker es fulminarlo o sea no hacer mecánicas o sea elimínalo antes de que haga cualquier cosa y ya de este el Mihail acaba de terminar que creo que es el que va un poquitín más atrás un poquitito van muy parecidos el Cali y el Mihail esperemos que que ya en Lotus se cambien las circunstancias porque en Lotus ya se empieza a ver un poquito de mayor dificultad y más habilidad entonces un errorcillo suele salir más grave y puede costar más tiempo a partir de Lotus y Damian ahora Cali dice un mensaje te dejas matar el tier sales sin sombrero y lo borruchas y listo también funciona si se divide si lo pensé la verdad es que si pensé hacer algo así pero dije no este cuánto cuánto me puede demorar yo creo que al siguiente quise tener fe en mi suerte pero mi suerte me traicionó de acá vemos que Cali ya alcanzó al Nightwalker bueno ya están en la misma en la primera fase de Lotus digamos que le falta lleva como una cuarta parte mientras que el Nightwalker nada más le lleva como tres cuartas partes Mihail va entrando pero Mihail en esta fase se la lleva facilísima porque es muy fácil hacerle parry a ese láser entonces el Mihail va a poder pelear sin tener que esquivar y esperemos que eso le dé ventaja para alcanzarlos a los demás ya pasamos de la fase a la fase 2 con el Nightwalker Cali va como a la mitad Mihail está alcanzando a Cali precisamente por este factor de no tener que esquivar que es genial vemos que está preparando boards abajo a la derecha ahora sí el boards completo con la luna y todo que como la guía como la guía ese skill pero ya miren de un solo boards cayó la segunda fase de Lotus y ya avanza la tercera fase el Nightwalker del otro lado vemos que Cali ya también avanza la segunda fase y el Mihail pues se la está llevando campechana decimos por acá se está llevando relax porque esta fase es muy 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 cómoda para el Mihail porque el láser no es ninguna amenaza no representa ningún problema al contrario te ayuda a mantener el escudo siempre recargado hasta que voz es el versus pregunta Manuel tienen que hacer los 15 Manuel los 15 es decir que hasta acabar con Akechi o sea más más grande de Lucid y este este si de de Lucid y Will esos ya no esos ya por el costo-beneficio principalmente en media hora estos personajes los tres pueden matar a los 15 voces que ya les mencioné pero si yo los metiera a matar a Lucid o a Will igual y si los matan no creo no tengo mucha confianza en que si lo pueden hacer pero no valdría la pena porque es media hora invertida y nada más van a dar como 35 millones en lugar de los 281 millones que es por matar 15 monstruos en cuestión tiempo costo-beneficio digamos que no lo vale vemos que ya todos están en la tercera fase todos están alcanzando al Nightwalker diría que el Nightwalker va en primer lugar porque lleva como tres partes otras partes de la tercera fase Mihail va en segundo lugar porque lleva como una tercera parte y el Kali también lleva como una tercera parte van casi iguales van muy parejillos nada más que mi Nightwalker ahí anda teniendo un poquito de problemas por lo que les digo tener un muchísimo poder no necesariamente significa que puedas hacer todo más fácil simplemente que vas a tener que resolver todo por medio de la fuerza bruta que es como yo juego con el Nightwalker pura fuerza bruta por ejemplo ahí me arriesgué ahí ya estaba saliendo el láser y me iba a matar el Nightwalker pero dije no si lo mato y me quedo y lo mato entonces por eso lleva la ventaja acá el Mihail ya tomó ventaja porque si se fijan el Mihail tampoco esquiva el Mihail aguanta o sea le caen los trailers encima como 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 dios egipcio o sea no se quita los recibe con el pecho este por acá pregunta Miguel la tercera vida también es fácil ya que el cuerpo de golpe mantienes el board correcto es verdad exactamente Miguel como como el Mihail puede activar su escudo al recibir daño entonces si te pega constantemente recibes este reactivas el escudo y ahora vamos con Damien el Nightwalker ya va a ser con Damien Mihail acaba de fulminar y mi pobre Kali sigue batallando con ese ese lotus que que como como complica yo les digo que el Kali tiene un daño base un poco bajo les no bajo como tal sino que sientes que te esfuerzas demasiado y haces mini boards pero no sientes que valgan que hagan tantísimo daño como otros skills ya el Mihail ya está alcanzando al Nightwalker desafortunadamente vamos a ver el Nightwalker que en muchas ocasiones se va a quedar como ahorita que no puede hacer gran cosa más que este quitar las esferas amarillas para que le permitan atacar ya que está en el piso el skill que se que tienen los ladrones todos los ladrones tienen un skill que se llama este Darkseid que les hace inmune a ese tipo de ataques que son ambientales entonces irlos quitando con el Nightwalker es una buena idea si no puedes atacar pero otros personajes si pueden atacar entonces ya vemos que ya el el Mihail por ejemplo lo que hace es aventarse las esferas para hacer parry con el escudo y reventar y de alguna manera continuar atacando que no lo hace muy efectivamente porque realmente nada más son dos golpes si pudieran ser más pues que mejor ¿verdad? vemos un Bors allá abajo con el Nightwalker estamos a pero el problema del Bors es que la espada lo arruinó la espada de Damien se puso encima del Ring of Restraint entonces tuvo que sacarlo de ahí porque si se quedaba iba a morir y mejor un Bors machucado que un Bors muerto entonces vemos Bors también abajo con el Mihail que ya anda este esa espada es genial tiene mucho alcance pero desafortunadamente no tanto entonces desde el piso por ejemplo el Down Warrior desde el piso ataca a a Damien donde esté hasta donde se encuentre lo alcanza y ya estamos parejos porque tanto el Nightwalker como el Mihail los dos están avanzando también vemos un Bors allá arriba el Bors del Cali desafortunadamente ahí tuve mi primer error bueno mi segundo error con el Cali y es que hay Bors 10 sin el anillo según yo si lo presioné pero no se vio no se activó me pasa muy seguido que presiono el skill de anillo y no se activa quien sabe porque ahora sigue cosas de la vida desafortunadamente el Bors estuvo un poquito machucado vemos que si le afectó porque en mi experiencia con el Cali ese Bors debía haberle fulminado toda la vida pero le dejó todavía un poquito más de la mitad o sea debía haberlo dejado en 30% para avanzar a la siguiente fase y no fue así desafortunadamente se quedó un poquitín atorado en ese aspecto vemos que el el Mihail se está poniendo a la cabeza porque afortunadamente puede continuar el ataque sin dificultades o sea digamos que esos dos golpes que dan el aire son mejor que nada porque es lo que le está afectando a mi Nightwalker es que en el aire no puede atacar con mucha facilidad ah changos ahí quedó machucado con la garrita lo atrapó y ahora sí otra vez a huir porque el Nightwalker no puede hacer gran cosa entre la esfera azul que te reduce tu daño y las esferas allá arriba entonces es muy complicado que mi Nightwalker pueda hacer algo lo que hago ahí lo que se me ocurre es jugar con la sombra si tú utilizas la sombra después de haberla colocado puedes intercambiar lugares con la sombra entonces la sombra lo que hago es atraer la esfera y después intercambiar lugares con la sombra para poder atacar cómodamente y eso más o menos o sea ni tan cómodo ya vemos que el Mihail está tomando la delante era porque ha tenido bueno les digo que el Mihail puede atacar este digamos que el golpe del escudo no es poca cosa o sea pega bastantísimo el Royal Guard y aparte tienes otro remate con un skill de Quinto Joff que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero es muy 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 bueno dice por acá Manuel ya tienes tu beso preparado para el 30% de Star Force o esperarás a que se junte el 30% para el 5-10-15 yo estoy esperando el 5-10-15 porque yo honestamente si consigo equipos más allá de 20 estrellas los voy a comprar no los voy a hacer dice permite fusionar personajes y un loco fusiona el Mihail y Land Warrior el guerrero definitivo y nacido esperemos que sí vemos que Night Walker ya va en segundo lugar mi queridísimo Mihail toma la delantera y se dirige ahora a Golux Golux es uno de esos voces en los que tienes que hacer espalda es decir todo el tiempo atacar desde la espalda y aquí el posicionamiento ayuda muchísimo a mí en el Mihail me costó muchísimo trabajo perfeccionar masterizar eso que estoy haciendo ahora mismo que es esquivar los ataques de Golux pero de un borde se cayó la razón de que cueste tanto trabajo proteger pues la primer fase de Golux es tan complicada para el Mihail porque un error y estás muerto un error y adiós entonces en el caso del Night Walker pues nada más hay que hacer flash jump y atacar por la espalda afortunadamente el ataque del Night Walker es tan rápido que puedes atacar en el aire sin ver de afectar a tu movilidad mi pobre Kali ya se quedó bien atrasado ahí en Damian porque lo mismo Kali sí puede atacar en el aire sí puede realizar una ofensiva aérea sin sacrificar tanto daño pero desafortunadamente ahí estoy teniendo varios problemas de hecho ya tengo el borde pero creo tomo la decisión de no bordear una porque le queda muy poquito sí lo podría fulminar de un borde pero dije no le queda muy poquito este mejor ya nada más lo acabo y me lo guardo para avanzarle a Golux que por cierto Mihail ya se fulminó a Golux sigue avanzando el Night Walker apenas está en la fase 2 ay casi me muero la verdad es que hay un manotazo no me muero la verdad porque el Night Walker tiene su escudo si se fijan en la barra de salud del Night Walker tiene un cachito amarillo que significa que tiene una segunda barrita de vida y eso le incrementa un poquito más el daño Mihail está ahorita en la primera etapa de la princesa y está utilizando ahora mismo el anillo reflectivo este anillo refleja 7500 de daño a cualquier monstruo que te haga daño entonces con que la ballena rosa te pegue dos veces se muere aquí es donde el Mihail empieza a tener problemas y es que el Mihail en esta fase se hace más rápido entre más líneas puedas hacer y el Mihail no puede hacer muchas líneas entonces creo que hace 5 líneas por cada golpe entonces aquí es donde va a perder un poquito de daño mi Cali aquí tuvo otro problema es el tercer error que cometo en Cali y es que yo no tenía llave para entrar aquí el día de ayer un chico se me presentó y me dijo oye me ayudas yo le dije va y le ayudé a hacer este aquí Golux entonces ahí perdí más tiempo en volver a subir que les digo son cosas que pasan o sea no se vale decir ah pues este lo repito ese no es que este tipo de cosas pasan son eventualidades que simplemente suceden y pues ni modo o sea hay que seguir avanzando así entonces este mi pobre mi pobre Mihail sigue por ahí también con las eventualidades de que no tiene tantas líneas para hacer daño el escudo hace creo que 10 y el otro skill de la espada hace 12 pero todos esos tienen cooldown mientras no tenga cooldown entre el escudo instalado y el shinning ray entre esos dos vamos perdiendo vamos que el y les voy a decir algo si el nightwalker tiene problemas para hacer digo si el Mihail tiene problemas para hacer líneas el nightwalker tiene también ahí si cambia van a decir ah pues hubieras puesto los murciélagos en modo este shadow y si si están en modo shadow pero no es tan rápido como uno pensaría que es entonces si se pierde bastante tiempo como otros personajes que pudiera ya permanece Cali está dando pena dice este interesante ver si se dice Pablo saludos Pablo mejor sería comprarlo dice a 20 millones si ahora pasamos a la siguiente fase y aquí tip para todos porque creo que este tip no lo conocen muchas personas si dirigimos la mirada hacia el Mihail van a ver que mi Mihail aquí se va a poner a vender objetos a limpiar el inventario y eso se debe a que en la segunda fase digo la tercera fase de princesa pase lo que pase tú vas a avanzar después de un minuto y cinco no importa si matas o no matas esas anguilas tiene que pasar un minuto y cinco segundos para que avances después de que matas a los soldaditos entonces yo lo que he empezado a hacer recientemente es decir bueno tengo un minuto y cinco segundos de no hacer nada lo voy a aprovechar para limpiar el inventario de todos modos esas anguilas se supone que por cada una de esas cabezas que mate esa anguila el boss que está ahí en medio se vuelve más fuerte pero hacen tan poco daño esas anguilas que no lo matan o sea no alcanzan a matarlo en un minuto y cinco segundos entonces puedes no hacer nada y aquí si nos damos cuenta el Nightwalker ya alcanzó también estoy limpiando inventario con el Nightwalker y vamos a ver vamos a dirigir la mirada al Kali porque el Kali este para que vean este si hace una barbaridad de líneas puede atacar a múltiples objetivos al mismo tiempo sin dejar de este de hacer muchísimas líneas puede hacer recortes para hacer más este todavía más líneas entonces puede que aquí que el Kali les dé la vuelta a los personajes a los que hacen a los que no son buenos para mover por eso quería comentarles al principio del video que es importante o sea todo es importante todo suma no importa que tengas el personaje más débil seguramente en otros aspectos lo lo compensa entonces estamos viendo que mi Kali ya esa estapa que demoró una eternidad a los otros personajes la hizo en un instante el Kali y pues es este digamos punto a favor dice por acá Miguel el Perú es sin duda la princesa no es que le habían cambiado algo pues que yo sepa si está la propuesta de de que a los bichos en lugar de pegarles de a 10 en 10 se les pegue de a 50 en 50 precisamente para estos personajes que avanzan lentísimo en la princesa en el caso de mi Kali pobre de mi Kali no tiene un este como se dice un androide que le permita vender cosas porque ciertos androides te permiten abrir la tienda donde sea y así es como yo vendo cosas pero mi Kali no los tiene entonces ni modo a tirar vemos que ya casi ya casi se acaba esto porque el Mijal ya va en el último boss que es Akechi Mitsuhide mi Nightwalker sigue todavía con la princesa que la verdad es que la princesa es un costal de box si no te pones si lo primero que haces es bajarle como 60% de salud ya no te va a hacer nada entonces ahí vamos a a ver como les voy a decir algo para mi una de las bosses que más me ha costado trabajo masterizar con el Mijal es Akechi porque Akechi ataca muy rápido entonces hacerle parry a sus skills se me complica bastante se me complica muchísimo pero ya por ahí va alcanzando de hecho ya nada más le falta una fase a mi Mijal para coronarse campeón tú puedes Mijal el Nightwalker apenas va comenzando la primera fase y mi pobre mi pobre Kali todavía sigue la verdad es que mi pobre Kali tuvo varios este varias eventualidades varias cosas que uno no no planea varios accidentes y pues ni modo hay que seguir adelante hay que seguirlo intentando el Nightwalker por ahí tiene ciertas ventajas porque lo que yo les decía del parry de deslizarte justo cuando recibes el golpe funciona muy bien en Akechi porque si te pega al mismo tiempo que estás para atrás no sales volando bueno y no me salió pero ahí este ahí tampoco de hecho ahí lo que hice fue bindearlo para avanzarle más rápido ya no acaba la primera fase va comenzando la primera Kali y ya tenemos ganador que sería el Mikhail que con pura constancia a lo mejor no con mucho daño pero al mantener el daño constante al mantenerme más tranquilo porque la verdad es que Mikhail te da mucha tranquilidad mucha paz mental porque dices bueno soy inmune al daño o sea haz lo que quieras y ahí tenemos un increíble algo increíble pasó allá arriba y es que justo cuando estaba bosteando se murió el Kali y lo peor es que como cuando Mitsuhide te mata gana un escudo automáticamente entonces no pude aunque pude bostear o sea revivir solté el boste otra vez desafortunadamente no pude hacer más daño porque tenía el escudo entonces pobre pobre de mi Kali miren ahí ya puso otro escudo entonces a Mitsuhide no hay que darle ni una sola oportunidad mi Mijal ya va a ir a celebrar va a hacer flag un rato que por cierto el flag ya es muchísimo más fácil de hacer antes solamente eran tres vueltas y ya y ahí perdí cinco minutos ahora con una vuelta basta entonces vamos a ver el segundo lugar que es el Nightwalker que también tuvo un un enfrentamiento muy constante empezó fuerte pero desafortunadamente el Damian y la princesa le quitaron muchísimo tiempo que no pudo recuperar porque bueno en el caso del Nightwalker el Nightwalker puede atacar en el aire sí pero solo con el board sin el board es muy complicado lanzar ataques y esta estrategia de romper digamos romper las mecánicas solamente funciona si eres más fuerte entonces para que mi Nightwalker pueda superar estos problemas es rompiendo la mecánica o sea hacerlo más fuerte les voy a decir algo que ya se vio en el Combat Power el personaje con el menor Combat Power y ya se murió Micalio otra vez pero bueno de los tres personajes que ven el que tiene menor Combat Power es mi Nightwalker y es el que tiene los peorcillos equipos de todos si mal no recuerdo muchos de estos personajes no todos tienen un arma de nivel 200 excepto mi Nightwalker mi Nightwalker todavía utiliza una Absolab y eso es pues principalmente por pobre porque la verdad es que su arma es buena para ser Absolab es buena pero pero si es este si si me pone a pensar en decir como que tan fuerte sería el Nightwalker si le pusiera un arma de nivel 200 que desafortunadamente si se dan fijan todos se mantienen dentro del límite de los 30 minutos todos están por debajo de ese tiempo entonces tampoco es como que me apure tampoco es como que diga me hurga una ahorita la voy a armar no la verdad es que puedo vivir con esa Absolab y bueno ahora si que ya vamos a ver ya nada más falta ver cuánto llegan en Culbert porque para mí para mí una medición más real para comparar personajes Culbert es mucho mejor nada más que hablando de errores también me equivoqué en el Culbert de mi Mijal porque hasta este momento hasta ahorita que estoy viendo hasta ese momento se me ocurrió poner los skills de Switch ven que hay unos skills que son de prendido y apagado y me acordé de prenderlos ya como cuando llevaba como 20 segundos dentro de de este de Culbert entonces vemos que apenas y sobrepaso los 200 creo que voy a llegar como a 500 y algo creo que no llego a 600 entonces en el Culbert si digamos que el daño es constante creo que el Culbert no es una medición muy justa porque en Culbert no tienes que esquivar o sea tú nada más con que tengas una mascota que cure ya tanqueas todo aunque tu personaje no sea un tanque entonces por ahí a lo mejor mi hija se verá un poquito debilitado en comparación con los demás todos los personajes ahorita están haciendo Culbert ahora mismo vamos a ver cuál obtiene el más alto que si mal no recuerdo es el Nightwalker creo que es recordar que el Nightwalker tiene el Culbert más alto ahorita la verdad es que no me acuerdo mientras leo este leo comentarios dice Will Will Wende buenas noches mi brother saludos desde Bolivia que hay de nuevo saludos amigo pues la verdad es que ahorita el Mapple está en muy buen estado el evento que actual está muy bueno y aproveché el tiempo para divertirme un rato amigo dice por aquí Miguel Angelo mi gallo nunca dejé de tenerle fe si varias que le tuvieron fe al Mihail dice por acá Julio al final todos los jobs son buenos si los armas bien si exactamente estoy de acuerdo con eso salvo con todas excepciones como la cana que es así de plano cada parche es un nerfeo nuevo salvo por ese si tienes razón todos los jobs son buenos si los armas bien dice por acá Miguel Angelo los que viven de DPS y eso que no vale porque no lo usa con las choose equips perfectas es que la verdad es que el DPS te ayuda mucho porque si o sea no importa que no tengas la habilidad si matas al monstruo de un soplido entonces solamente en esas circunstancias rompes las mecánicas dice por acá el Shadow las otras cuentas las estás jugando con un teclado por los pies no amigo lo que estás viendo ahorita son grabaciones lo que hice yo fue grabar los combates o sea yo normalmente hago esto porque son 281 millones por cada personaje o sea acabas de ver cuántos 281 por 3 8 por 3 son 24 llevamos 4 y llevamos 2 este y 2 por 3 son 6 7 son como 843 millones los que salen ahí de 3 personajes a la semana entonces esto es algo que yo hago cada semana juego con todas mis mulas saco todos los mesos que pueda y los utilizo y los desperdicio en tonterías a veces compro ropa del cash a veces compro cosas buenas la última vez la última vez si me gasté mis mesos en algo bueno porque logré compré varios familiares épicos que en los servidores regulares venden familiares épicos y ya nada más los liberas y te fijas que tienes y con ayuda de esos familiares logré subir en mi personaje principal el drop a 360 entonces a veces si hago buen uso de esos mesos pero la mayoría del tiempo no a ver que dice Emerson bro sabes que sigues después de este evento la verdad no no me despoilea y bueno es mejor que farmear tampoco diría que es mejor que farmear porque farmeando a su vez otras características yo la verdad es que en cuanto consiga una mascota petit dejo de jugar mis mulas porque entre hacer personajes con mulas y y farmear prefiero farmear me divierte más pero pues también depende a veces no es lo que yo quiera es lo que tengo tiempo a lo mejor voy a trabajar hago de comer se me va todo el día y ya cuando veo nada más tengo una hora entonces en una hora no alcanzo a farmear a gusto entonces mejor nada más agarro una mula o dos mulas farmeo lo que pueda y a dormir entonces depende mucho de las características la verdad es que tener mulitas para farmear es muy versátil porque es de acuerdo a lo que a tus necesidades una u otra tienes todo el fin de semana libre ahora le puedes ponte a farmear pero si no pues entonces con media hora que tengas ya sacaste unos cuantos mesitos en tu mulita bueno amigos ya se me acabó el contenido tengo más personajes tengo un winarcher tengo los los seis signos los tengo más o menos a este nivel excepto el thunderbreaker porque es mi personaje principal ese tal vez jamás lo ven en un versus porque no hay muchos personajes que estén al nivel de mi thunderbreaker miren ahí hay un amiguito pero bueno este pero si tengo a lo mejor en el próximo vemos al winarcher vemos a al down warrior que son dos personajes que no pudimos ver por ahí tengo un bow master que también me gustaría que vieran pero ya sería otro y si quieren que tienen un personaje por ahí que ronde los diez mil once los diez millones once millones de combat power y quieren hacer sus voces y mandarme el video mándenmelos amigos mándenmelos y yo lo agrego en el siguiente este en el siguiente video igual voy a ver con sus man a ver si me presta su battle maze si me presta su kinesis si me presta su bishop que son personajes que por ahí él tiene dice por acá este ángel tv dice crees que eliminen los cubos morados y amarillos en el siguiente parche lo dudo muchísimo pero lo veremos en el en el road map que van a publicar a final de abril calia 20 años después dice man bucanero te espera para el versus dice romel perfecto me encantaría ver un versus entre thunderbreaker y bucanero dice julio capo dedícate a sacar itens meso farmeas lo que puedas y en un mes ya tienes petit y 100% meso lo he intentado julio pero después me gasto el dinero apenas tenía 10 billones y ya me los gasté click cuando acaba evento que está de chafa a mí me gustó mucho a mí sí me gustó mucho el evento pero todavía va a durar un buen rato más creo que acaba hasta hasta mayo entonces sí le falta bastante dice por acá tantos botones no vas a prender el teclado para pie dice el win archer es un buen personaje vocero pregunta jordi sí el win archer es el mejor boss mule para mi gusto es el mejor dice para acá manuel confé con 20 billocitos voy a ver si subo mi gollux y guardian angel ring de 17 a 20 pues sí mucha suerte amigo manuel y esperemos vamos a enviarte energía aquí estilo genkidama para que todo se pueda vende toda la ropa de tus mulas y cómprate un petit esto también lo he pensado julio porque los equipos de mis personajes están muy bien equipados tengo varios dice por acá jordi el win archer es un buen personaje vocero ah sí sí amigos sí lo es de hecho es uno de mis favoritos fue una de mis primeras boss mules y hasta la fecha sostengo que es el mejor boss mule dice por acá julio hay que tener fuerza de voluntad así es bueno amigos no tengo nada más que ofrecerles el día de hoy mi objetivo es hacer que se diviertan que pasen un rato juntos que se echen unas risas que apuesten que digan perdimos eviten hacer spoilers en los comentarios para que las demás personas que no lo vieron en vivo pues lo puedan disfrutar también y si tienen ideas para otra versus o si quieren participar conténganse en contacto conmigo por ahí en discord umbrium con sombrerito lo voy a poner por ahí al rato o directamente subanlo a youtube y pasenme el link y ahí ponganme arrobenme y díganme suban el video y en la descripción le ponen así como arroba umbrium con sombrerito este incluyenme en un versus porfas y ya yo lo incluyo te consigo rival va cuando es el siguiente directo umbrium la verdad es que no lo sé he tenido algunos problemas de salud entonces obviamente si hay una actualización grande haré un directo eso sí no importa si me siento mal si me sigo si hay una actualización grande pues hacemos directo para jugar ya saben el primer día siempre el primer día de un evento siempre vamos a atender un directo y por mientras voy a seguir haciendo estos versus pero ahorita el Mijael pasa al siguiente video ya veremos como le va el Mijael contra el Dan Warrier en el siguiente video pero bueno gracias amigos no olviden suscribirse y darle like y escribirle un río en con sombrerito me gusta tu nuevo logo y nos vemos en el próximo video adiosito amigos ahí donde se apaga ahora acá con el Mijael